Música Yo te doy este sabor, ven aquí para bailar Ahora gozamos la salsa, esta buena, esta sabrosa Minasan goi shonin, orquesta de la ruso Odo, te mitara, kiburungua, sabor Música Ahora voy a presentar directamente de Japón Pinto fuerte Música 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 muy grande, hemos tenido gente de hasta 70 años a todos los jóvenes es una danza que realmente transmite tanta alegría, que yo creo que debe ser como un escape de la rutina de decir, bueno, termina mi día, termina el laburo, me voy un ratito a bailar y como que tenés esa dosis de energía que andabas necesitando, ¿no? Exactamente, la gente sale de trabajar por ahí, las clases siempre tenemos alrededor de las 9 de la noche, entonces salen de trabajar y se van todos a bailar Si tienen después, por ejemplo, no sé, un fin de semana se juntan a bailar o hacen como esas juntaditas Sí, sí, ahí se organizan los sociales que le dicen, y justamente son fiestas donde pasan toda la noche salsa y bachata, que son los dos mismos más populares Estilo libre para que uno vaya y... Para que vayas, vos te agarrás, o sea, le sacás a bailar en los sociales de salsa es muy normal que o sea, te sacan a bailar y están mal vistos a decir que no, por ejemplo Ah, y si no sabés bailar Igual, salí igual te van a hacer bailar Bailar un poquito más fácil Y son todas en pareja porque me imagino que debes tener como una muy buena química con tu compañero o compañera, ¿no? Justamente se entrena para que en el momento puedas improvisar que se le dice que debes agarrar y bailar y la chica en el momento va a saber entender todas las señas y bailar Es una porque chica se deja llevar con el movimiento del hombre Exactamente Exactamente ¿Se lo ha dado bailar? O sea, pero me imagino, ¿no? El hombre tiene que tener como incorporados ciertos movimientos en donde ya la va envolviendo a la chica y eso se va como incorporando una cosa así Exactamente Al varón se lo entrena para por ahí tener todas las figuras en la cabeza y poder ser el que va a guiar y la chica se entrena como la reacción la reacción en el momento de no saber qué se le va a hacer Tiene que tener telepatía por poco con esa persona Prácticamente, se acopla perfecto Acopla perfecto Y fuera de lo que es la salsa ¿Qué otros ritmos caribeños existen? Y el cha-cha-cha Tenemos el mambo Tenemos el merengue Ay, por ahí nos cuesta distinguirlos Sí, el cha-cha-cha Vamos a estar montado por la gente en tu academia Y en este momento la bachata está en su ojo de popularidad Es muy sensual la bachata Exactamente Ahí sí o sí tenés que tener buena química con el compañero o la compañera porque si no no les crees nada, ¿viste? Exacto Como que hay mucha mirada mucho juego de seducción que también hace al baile Sí, es muy sensual Es muy sensual Por ahí la gente que no lo baila lo ve afuera y dice Te da como pasita ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Tanta confianza ¿Es considerado como un baile o como un ritmo de música? Viste que hoy decimos bailar un reggaetón, por ejemplo Es como un ritmo urbano se considera No está dentro de los ritmos caribeños como te dije pero sí es un ritmo que ya cada vez está como más académico te podría decir ¿Han participado en distintas competencias con los chicos? Sí, justamente el domingo se realizó acá en Mendoza una competencia World Latin Cup se llama donde de acá los chicos clasifican a nacionales y de ahí al mundial y los chicos son los campeones provinciales de acá Los bailarines que acabamos de ver me gustaría que hagas la mención como se llaman los chicos y las chicas así les damos su reconocimiento por supuesto Bueno, el grupo se llama Fuerza Salsa y ellos son cuatro pero el grupo son seis parejas en realidad y el grupo de chata son nueve parejas Y ahora ganaron la competencia regional y se van a competir ¿en qué momento? A nivel nacional El 16 de enero a nivel nacional son las finales nacionales donde compiten ¿y dónde se hace la competencia? ¿Por qué poco? Son menos de un mes casi ¿y dónde la hacen esta competencia? En Río Cuarto en la provincia de Córdoba Se nos van para Córdoba Hablabas de parejas por ejemplo que hasta el momento tenés de bachata ¿cuántas dijiste? Nueve parejas ¿Son parejas en la vida cotidiana o son parejas que se atman en el baile? Para encender el fuego de la pasión Por ahí cae con tu pareja ¿Cómo se hace? ¿Qué? Si tienes pareja prender ¿Está bueno? Sí, por eso a lo mejor aparte también una la pareja me imagino Claro, mira ha pasado esto chicos que no son parejas entre sí gente que han llegado siendo pareja gente que se bailaron juntos y bueno el baile llegó a que fueran parejas gente que llegaron siendo pareja y se fueron no siendo pareja me imagino es que si te gustabas con tu compañero de baile fuiste estás al horno es como el sentido el sentido es sostener la mirada no sé si debe ser como re difícil más allá del movimiento del cuerpo como mirarse sí, sostener la mirada es de lo más complicado de la cosita pero bueno el baile los va entrenando es espectacular y tenés alumnos así chiquititos que ya desde pequeños arrancan con esto mira tenemos también lo que es el grupo de salsa mate porque no son chiquititos pero son más jóvenes que también como nosotros capaz podemos ir a ese grupo obvio por chiquititos por chiquititos pero también por inexpertos porque te digo que acá cuesta el movimiento de cadera acá cuando tenés que ser como sensual es un cuadrado en los piernas yo le propongo a Eduardo se anima que nos paremos aquí nosotros y se anime a darnos como un tip el básico de la cadera puede ser de la bachata o de la salsa como sería el básico para arrancar bueno si quieres lo ponemos acá no sé si el sonivista tiene la bachata que habíamos dejado un pasico de bachata solamente vamos a hacer cuatro pasos para el costado y para el otro ¿cómo se los pasos? sería un, dos, tres cinco, seis, siete ocho un, dos, tres cuatro, cinco, seis dos muy bien aquí listo ya todos estamos ahora lo que vamos a hacer para adelante sale y un, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete un, dos, tres, cuatro y vamos a hablar la gente es sensualmente como es en el baile puede ser que hace la personalidad en la persona a ver mejor invito realidad pero vos que opinas de eso si la persona termina siendo por ahí después en la vida como es en el baile muchas veces y vos ves en el baile también muchos ramos de la personalidad de la persona que mal que mal somos una basura vamos a demostrar bueno dejémosle el paso a los que saben chicos por favor porque no queremos seguir dando lástima gracias por esa pequeña clase introductoria prometemos lucirnos más para la próxima vez que nos visiten a la hora esperamos en la clase cuando quieran me encantaría te juro que mi sueño frustrado es saber bailar como bailan ellos nunca es tarde bailamos recién salsa vamos a ir ahora con el número de bachata así que todos sus dos chicos ok ahora le paso parece que nadie te ha dicho que con el hombre nunca se juega que cuando me toman el pelo yo me revelo soy una fiera pero es la sonrisa que al momento nos unió lo que me por tu traición maldita traición voy a estar muy pendiente a quien te ofrezca una flor con todo pretendiente te difamo con pasión le digo lo que sea para conseguir que no te quieran y te juro que me alegro me alegro a tus enamorados yo les cuento la versión para desencantarlos de tu falso corazón más bien le hago un favor a todo aquel que te seduzca porque tu amor es malevo malevo señora guitarrita mía por tu traición la versión y no te llamo en el mundo de tu falso corazón no ser tu amigo me quiero un perdón mis hombres que todos se van como yo que eres una mujer vagabunda al dar información voy a estar muy pendiente a quien te ofrezca una flor con todo pretendiente te difamo con pasión le digo lo que sea para conseguir que no te quieran y te juro que me alegro me alegro